Hola, los saluda Don José desde el bello puerto Adolfo López Mateos, Baja California Sur, México para invitarnos a nuestro canal aquí con Don José para que vean nuestros videos de pesca deportiva, pesca recreativa, acampadas por las lunas, cocina de mariscos y muchas otras aventuras donde podrás divertirte sanamente en nuestros videos familiares te invitamos a que compartas nuestros videos, les des like y te suscribas y por supuesto deja tu comentario esperamos en nuestro canal aquí con Don José Dios me los bendiga y hasta pronto Bye Bye Hola, los saluda Don José hoy en este día vamos a hacer un pequeño video sobre los callos de hacha fuimos a sacar unos callos de hacha para comer y saque cuatro entonces pues no estaba haciendo nada, les voy a hacer un pequeño video y había matado uno y así está, mira, así es como ves este es el callo de hacha, es el redondo y esto es el talón el ceviche de esto también es muy bueno me gusta con huevos, guisaditos y voy a matar uno para que vean como se mata de dos maneras voy a matar este con este cuchillo aquí ya está previamente abierto está un poco quebrado de aquí como pueden ver este, acerca a la cámara, mira por favor este aquí adentro tiene un callo, el callo ahí está ahí se cerró, miren si miraron entonces tiene un callo ahí adentro lo toqué y apretó entonces lo voy a cortar pegado a la concha ahí está ahí está ya se abrió tienen unos camaroncitos aquí o no o no o si ya muchas veces tienen pernas mucha gente le esculcan los soblanes le esculcan los soblanes por aquí por las orillas y vamos a esculcar así tiene aquí está el callo, mira acá estaba pegado en este lado de la concha y este es el talón con el que cierra la concha y lo vamos a sacar estos son muy buenos con huevo y en ceviche mucha gente los hace crema también también si unos pelitos que se agarran al lobo en ellos como raíz y de ahí agarran fuerza para la concha y se cierran entonces se le quitan estos pelitos así y está listo para comer la mochera aquí en el lado este no tiene el pelito, mira si ven unos pelitos estos van enterrados en el lodo adentro se agarran con concha y todo eso como tanto así para abajo a lo que es el tamaño saquen nomás estos los callos puro ras a veces sacan más y estos pelitos se le quitan así se le quitan así vamos a meter este cajito aquí también acá hay un redondo necesito otro talón bueno este es un talón entonces este es a los lados mucha gente se lo come guisado lo guisan lo pre-cocen lo cocen o lo cocen y lo y se lo comen con verdura guisada miren se pela así hay otra manera de hacerlo más rápido pero lo estoy haciendo así espacio para para mostrarles como es el callo de hacha esta es la panza de las vísceras con la tripa pegada acá al callo miren se rasca acá y tiene otro talón acá del otro lado que conecta y se pega con la otra concha así como está pegado se cierra y si ven el talón está pegado aquí a la concha aquí al callo imagínate al callo lo dejamos con las tripas de los lans la gente cuando se come los lans le quitan todas las tripas y queda así y cuando está cocido lo sacan y lo pican y ya después lo curren bien y lo fríen con cebollita tomatito chilito pero este ya está así este se corta así está pegado el talón al callo se corta y le quitamos esto negro para que no pueda comer es el mismo se le arrancan todos los pelitos ya este negrito este ya está listo para comer este otro cae y lo va a matar diferente se mata se mete el cuchillo por aquí yo no tengo muchas tareas en esto pero así se mata el talón ahí está el talón de este y le jala pone ahí miren este que está aquí este este es el ano del callo de hacha la plata por acá le sale ahí como izquierdo y acá va acá va la tripa esta conectada que va para allá pero ese es el órgano ese por donde defecca aquí está con negrito le voy a quitar los pelitos estos y ahí quedó el callo miren ahí quedó se corta así va el agua vamos a abrir este está más difícil así que mejor más difícil mira aquí tiene un langostino y lo ven ese langostino que está ahí le hace la limpieza el callo de hacha aquí adentro cualquier animalito cualquier otra cosa cualquier cosilla este se lo come ahí está ahí está la tenacita mira parece que tiene huevas mira está huevado mira con los camarones hielo de huevas está si se mira ahí si está huevado y ahora como lo vamos a hacer pobrecito ni modo que lo pueda tirar al mar ahora al agua ay ya morí ya tenemos acá 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 está el taloncito este mire y arriba lo jalamos lo echamos para allá aquí está toda la tripa toda la visera no tenía nada celular lo podría limpiar más rápido pero lo estoy haciendo así para enseñar para enseñar a mostrarles cómo cómo son los callos de hacha por dentro mire nomás qué barba no cállate de este así se limpia los callitos así se limpia y ahí está mire lo que le decía el ano este mira si le salió ahí si me donde le salió popó el ano del callo de hacha entonces si es callo de hacha ya está listo para consumirse para comerse ahora les voy a enseñar ahora les voy a enseñar cómo se come ahora acerca de la cámara pide nomás la vamos a patir el limoncito aquí el limoncito y esto lo vamos a comer así qué barro la vamos a poner de la de la dos salsas de la dos salsas de un ricardín y la sal así con esto está bien así y está una rica y deliciosa galleta marina mire está muy rico y deliciosa lo mejor que está más bueno es que los burritos de beef en beans que venden allá en el 7-Eleven en Seattle Washington mmm no ha preparado uno mi esposa mmm mmm pero bárbaro quiere de una salsa o de la dos mire de la mire 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 una galleta marina bárbaro bárbaro la cámara para enfocarte mmm 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 a mmm No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muy bueno Les recomiendo Aquí al fin del video Saludos para todos No les olvide suscribirse Compartir y dale like Nos vemos Hasta pronto Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!